No hay mejor alimento que una deliciosa ensalada. Empezamos esta deliciosa ensalada poniendo a cocinar una taza de maíz dulce. Esto lo hacemos por espacio de 5 minutos. Luego ocuparemos medio manojo de cilantro fresco. Este, previamente seleccionado y bien lavado, lo cortamos muy finamente. Posteriormente lo reservamos. Continuamos con 2 manzanas verdes. Estas las lavamos y desinfectamos. Luego cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. No usaremos ni su corazón ni sus semillas. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. Agregamos las manzanas a una ensaladera. Y estas las bañamos en el jugo de un limón. Esto lo hacemos para evitar su oxidación. Luego incorporamos los demás ingredientes, por lo tanto agregamos Una lata de atún en lomos El cilantro Y el maíz dulce Como aderezo agregamos Tres cucharadas de mayonesa Una pizca de sal Y una pizca de pimienta negra molida Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente refrigeramos Servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que rico recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad